Bueno, pues si os parece, reanudamos la sesión con la Masterclass de Israel Luri. Y bueno, pues os dejo con él, con sus conocimientos. Buenas tardes. Bueno, lo que vamos a ver realmente es técnicas de manipulación, de manipulación fotográfica, pues producción y retoque. Y realmente viene lo que os voy a enseñar, que es un poco una simulación de la realización de unos carteles de cine. Viene como un proyecto en el que yo, a diferencia de Benito, no sé nada de fotografía. Soy informático realmente y bueno, dedicado al entorno del 3D y a la manipulación fotográfica. Y quería ver dónde se podía llegar con la postproducción en cuanto a realizar una imagen. O sea, no sé nada de fotografía, pero voy a coger una cámara. Voy a, sí, utilizar todas las técnicas y parámetros que en la teoría se dicen que son los correctos. Pero os puedo decir que, bueno, que lo que vais a ver es la única, bueno, la primera vez que he disparado unas fotos. Y sí hacer todo el uso del conocimiento en cuanto a retoque fotográfico. Y ver, pues eso, hasta si se puede quedar una fotografía, pues que tenga, pues por lo menos una buena presencia. Entonces, os voy a enseñar primero, bueno, vamos a hablar un poquito de cuál sería un poco el orden de manipulación de una fotografía. Cuáles son los pasos que hay que hacer. ¿Qué es lo que va primero? Primero retocamos, luego cambiamos el color. ¿Qué es lo que hacemos antes o después? Y luego lo que voy a hacer es ir abriendo estas imágenes que realicé de estos carteles. Vamos a ver lo que sería la original en la que me he basado para realizarlo. Y, pues bueno, luego abriremos el archivo con todas las capas. Y, pues, iremos detallando un poco los pasos de cada una. En algunos, pues sí que le dedicaré más tiempo. Y así, pues poco a poco os voy enseñando esas técnicas, ¿no? He elegido realmente las portadas de cine o podría haber elegido cualquier cosa que tuviera relación con la publicidad. Porque creo que es lo que más manipulación de imagen tiene, ¿no? Bueno, pues bueno, en este caso tenemos que tener claro que el posprocesado es una parte vital en la creación de una imagen, sobre todo, como os digo, pues publicitaria. De hecho, el propio Ansel Adams dijo que el negativo es la partitura, pero la imagen es la interpretación, ¿no? Un manipulador, un gran manipulador. Y, pues bueno, pues en este caso voy a intentar yo hacer también lo mismo, ¿no? La idea está así en la toma, pero la interpretación que le demos a esa imagen, creo que su gran parte viene en la posproducción, ¿no? En la manipulación que le hagamos. Pues como os digo, creo que la publicidad es la que más cantidad de posprocesado lleva de la imagen. Y, pues vamos un poquito a ello. Las técnicas más utilizadas para todo este retoque, evidentemente va a ser el retoque de piel o imperfecciones. Y esto que os voy a dar ahora, esta lista, sería el orden real de cómo habría que retocar una fotografía. O sea, lo primero, empezar a quitar esas pequeñas imperfecciones, los granitos, etc. Y, pues hacer ya técnicas de retoque. Vamos a ir viendo ahora también unas cuantas. El segundo paso sería el de las transformaciones, licuados, etc. Es posible que haya que adelgazar, estrechar un poquito la imagen, que haya que licuando, pues bueno, pues quitando un poquito de barriga, ¿no? Un poquito de... Luego, empezaríamos a hacer, o bien, eliminación de fondos, porque a lo mejor hemos hecho una toma en el estudio y queremos luego colocar un nuevo fondo detrás. Fondos que van a poder ser, pues, de fotografías tomadas en otro sitio o incluso van a poder ser fondos generados por programas 3D, por ejemplo. Y veréis también el uso de... en qué momentos, pues a veces es más fácil utilizar un fondo 3D que tener que ir a un sitio y buscar la toma para realizarlo. Variaciones de luz. Ahí es cuando empezaríamos a tocar ya en la globalidad la luz de la imagen. Antes de eso, no es necesario. O sea, ¿para qué vamos a empezar tocando los niveles, etc.? No. O sea, creo que es a partir de este paso cuando tenemos que empezar a darle ya el tono, la densidad, los niveles que requiera la imagen. Y aún así, aún estaremos en un paso previo, porque si nos fijamos en todo este tipo de retoques, hay una irrealidad en la imagen, ¿eh? Sobre todo hoy vemos un cartel, empiezas a mirar y si intentas fotográficamente analizar la fotografía y dices, es imposible. O sea, las luces no concuerdan por ningún lado, porque de hecho, además, muchas veces a lo mejor hay grupos de personas en el cartel y empiezas a mirarlo y dices, bueno, es que realmente los han fotografiado uno por uno, en separado. Nunca han estado ahí juntos. Entonces, primero lo que vamos a hacer es hacer esa variación de luz global y luego nos meteremos en un apartado que es la variación de luz local. ¿De acuerdo? Fusionaremos elementos. Aquí es donde entra un poco el tema de las tramas, de las texturas, etc., que vamos poniendo dentro de las imágenes. Aquí las variaciones de color, ya estamos hablando de poder darle virados, etc. Últimamente, por ejemplo, la tendencia de ese pigmento amarillo a todas las fotografías, hoy en día es una moda, lo que está ahí, sería ya casi que en el momento final, porque hemos retocado, hemos cambiado la luz de la imagen, etc., pero luego ya tenemos que darle una dominante. Pues ahí se la damos, ¿eh? En este proceso. Y finalmente, ya si estamos ante algo publicitario, evidentemente un mensaje, un eslogan, un texto que refuerza lo que nosotros estamos indicando, ¿no? Con esa fotografía. Vamos a ver de cada uno de esos apartados, pues qué técnicas son las que tenemos y luego, pues como os digo, os voy a ir detallando, vamos a ir trabajando con algunas de ellas. Está claro que para el retoque de piel o las imperfecciones, pues bueno, todas las herramientas que conocemos más básicas de Photoshop, ¿no?, como puede ser el tampón, el pincel corrector, el parche, etc., son las más comunes. Pero también tenemos técnicas como la generación de textura mediante motivo, una técnica no tan común, no tan utilizada, pero que viene muy bien a veces para determinadas cosas, como por ejemplo en la piel de una persona, por ejemplo en la cara, puedes ver que tenemos distintas texturas, no es la misma textura la que podemos tener, por ejemplo, en la parte de debajo del ojo, lo que podemos tener en la nariz, etc. Y sin embargo, vemos muchas veces retoques de las imágenes y comprobamos que la textura alrededor de toda la cara es uniforme, tiene el mismo tipo de poro, etc. Para esto lo que se hace es generar unas pieles artificiales y luego empezar a utilizarlas, ¿no?, e ir pintando en las zonas que queremos que cambie ese poro. Otra cosa que podríamos utilizar como generación de textura mediante motivo, y lo vais a ver en uno de los ejemplos, es, por ejemplo, que una determinada persona va con un pantalón de tela y resulta que quiero convertirlo en un vaquero. O sea, realmente lo que voy a hacer es cambiarle la textura a ese pantalón. También lo vamos a realizar con esto, con la generación de textura mediante motivo. De esto sí veremos un ejemplo. Y luego, evidentemente, pues tenemos y cada vez más usados los plugins como Portrait Touré, Portrait Professional, etc., que son plugins dedicados y específicos para retoque de piel. Plugins ya muy preparados para analizar solo los colores comunes en los tonos de piel, que intente dejar también el poro, etc. Algo veremos también. Pero aún serían básicamente los que se utilizarían para el tema de retoque de piel. Ahí, por ejemplo, simplemente sería un pequeño ejemplo, y en este caso, únicamente la piel, no sé si se llegará a ver bien, luego lo vamos a ampliar o probamos a ver las fotografías, únicamente se ha utilizado Portrait Touré, un filtro que corrige la piel. Y ya está. El segundo paso estábamos hablando de las transformaciones o licuados. Evidentemente, todos creo que sabemos manejar el comando transformar de Photoshop. Tendríamos otro también, que es el de deformar. Vamos a ver en qué casos también nos va a servir uno u otro. El licuar, o la escala basada en el contenido, que apareció en CS4 y que nos permite cosas curiosas, como poder cambiar la proporción de una fotografía, intentando no alterar los elementos importantes de ella. La típica foto que a lo mejor nos da para un 20-25 y queremos acabar teniendo un 20-30, pero queremos que no se corten determinados elementos de la imagen. Entonces, Photoshop lo que intenta es mirar cuál es la zona que más se repite de esa imagen, que para él querrá decir que es la zona menos importante. Y los elementos que no se repiten, pues eso no los va a tocar, va a tocar los otros. Entonces, vamos a poder estirar la fotografía y realmente vamos a ver que no hay deformaciones ni de caras, de que se han ensanchado, etc. La verdad es que está bastante bien. Cosas, por ejemplo, hay un cartel que es el de Peter Pan, ahora luego os lo voy enseñando, pero, por ejemplo, la toma que conseguí hacer del niño, pues evidentemente no tenía la postura y la posición exacta necesaria para el cartel. Pues bueno, pues a base de hacer deformaciones, de hacer licuados, pues hay que conseguirle doblar la pierna y dejar que tenga exactamente la misma posición que tenía el del cartel original. Iremos viendo también el ejemplo. Para eliminación de fondos, pues tenemos también varias técnicas. Hay una técnica común que es la denominada técnica del fondo gris, que se basa en que, bueno, pues nosotros cajamos al personaje que fotografiemos en el estudio, siempre sobre fondo gris, porque el gris nos va a permitir superponer luego en Photoshop un fondo nuevo y mediante una fusión de luz suave, una fusión de superponer, prácticamente va a estar cambiado, va a ser muy fácil luego integrarlo con el pelo. Vamos a ver también un ejemplo de ello. Luego, evidentemente, las técnicas más comunes y conocidas son las del fondo azul, la del fondo verde, o sea, las técnicas croma, pero que yo en este caso y para fotografía apostaría por la primera, por la del fondo gris, porque tenemos un inconveniente y es que normalmente los estudios son bastante pequeños y disparar sobre un fondo azul o un fondo verde va a hacer que el color contamine normalmente el sujeto porque se encuentra muy cerca del fondo. No tenemos un estudio lo suficientemente grande como para poderlo separar mucho y que no rebote ese color. Entonces va a tener unas ciertas dominantes que luego hay que arreglar. Pues bueno, pues para no tener que hacerlo, lo hago con el gris, no hay dominante ninguna y me va a servir también. Técnicas de fondo negro, también hay, Luma para poder eliminar, y como todo, pues plugins que están saliendo nuevos, como Topaz Remask, bueno, aquí pone el 2, hoy en día está ya el Remask 3, que la verdad es que hace un muy buen trabajo y de una manera muy rápida. Vamos a recortar también uno con el Topaz Remask 3, en este caso, y veréis que fácil se puede quitar un fondo de una imagen. Por ejemplo, en este caso, y este que veis aquí, este está hecho con la técnica del fondo gris. Es el cambio por un elemento 3D, que es el que está insituado a la derecha. Como variaciones de luz, pues bueno, ajustes, evidentemente, por parte del RAW, primero que nada, dentro de la fotografía, intentar llevarla al mejor sitio posible antes de hacer el revelado y llevarlo a Photoshop. Con lo cual, pues bueno, mediante Camera Raw, Lightroom, evidentemente, DPP, etc. Aunque programas como estos, además, nos permiten el trabajo por zonas, que hay otros programas de revelado que no permiten. Bueno, pone 3.0 beta, es porque cuando hice los apuntes estos aún no había salido. Evidentemente, ya estamos en el 3.6. Ajuste mediante zonas. Esto ya es una vez procesada la imagen, o sea, una vez revelada y entrada en Photoshop, pues evidentemente, para variar la luz, pues vamos a poder hacer mediante niveles, mediante curvas y mediante muchas herramientas. Yo, sobre todo, utilizo otra técnica, que también es la técnica de la capa gris. Vamos a ver el desarrollo también, pero básicamente, lo que se hace es, encima de la fotografía, vamos a crear una capa que va a estar rellena del color gris medio, o sea, 128, 128, 128 en RGB, y que tiene la particularidad que si la fusionamos, esa capa gris, con la foto que la vamos a tener debajo, mediante cualquier método de fusión del cuarto grupo de Photoshop, si os fijáis, los métodos de fusión están divididos por grupos, el cuarto grupo es el de modificadores de luz, tanto la luz suave como el superponer, etc., vais a ver que justo el gris medio desaparece. O sea, ya no se ve. No ha variado la luz, se ha quedado la foto exactamente igual que si no estuviera esa capa, pero que en el momento en el que yo aclare esa capa, va a aclarar la foto que está debajo, y si oscurezco ese gris, va a oscurecer la foto que está debajo. Entonces, lo que haré será que con esa capa gris, iré sobreexponiéndola y subexponiéndola a mi antojo, en las partes de la fotografía que yo quiera, para ir dando más o menos luz a la fotografía. Ahora, cuando lo veáis por un ejemplo, veréis que está clarísimo. En este caso, pues fijar cómo se refuerza las zonas de luces o las zonas de sombra, se remarcan muchísimo más los pliegos, en este caso, del abrigo. Fusiones de elementos. Las fusiones de elementos nos van a producir, evidentemente, un realce en la fotografía. Estamos hablando de esto, de luz suave, de luz intensa, de superponer, etc., y que muchas veces hace que nuestra imagen gane muchísimo, gane en darle volumen a la fotografía, que no parezca tan plana. La utilización de texturas como recursos es algo que también se está utilizando muchísimo. Normalmente, además, cuando hay mucho retoque de una fotografía, no hay nada como poner una textura encima. Esto lo disimula todo. En cine pasa exactamente lo mismo. Cuando hay muchos efectos especiales, es de noche y llueve. Siempre. Cuando veáis que empieza a hacerse de noche y empieza a llover, decís, ahora viene la acción de la película y vienen los efectos especiales. Porque disimula muchísimo. Pues en este caso también. La utilización de texturas como recurso nos viene de maravilla. Bueno, mirad, aquí tenéis el ejemplo también de lo que os decía del pantalón. Un pantalón que a priori es pantalón de tela, y que hemos cambiado la textura para convertirla en un pantalón vaquero. ¿De acuerdo? Aparecciones de color. La correcta combinación de colores nos da una pista. Más para transmitir el mensaje que queremos mostrar con una imagen. Es muy importante que sepamos interpretar un poco los colores. Los colores nos dicen cosas, nos dan un mensaje. Yo quiero que veáis este ejemplo, ¿no? En el que tengo aquí este recorte de una mirada dura, penetrante, etc. Pero no deja de ser una mirada desafiante. Pero si yo cojo esta imagen y le cambio el color, le estoy dando un mensaje. Supongo que todos pensáis ahora en algo vampírico, un muerto, algo así debería ser, ¿no? Simplemente lo único que hemos hecho ha sido cambiar el color. Con lo cual, ciertamente, la variación del color nos da un mensaje, ¿no? Y el texto en la imagen como factor esencial para destacar el mensaje. Justo en el cartel de antes, si os digo, pues eso, su initud, el barbero diabólico de la calle Fleet, queda muy claro, ¿no? De que vaya la cosa. Bien, pues esto serían un poco, pues, las técnicas, el orden y los elementos o herramientas que tendríamos para trabajar con nuestras fotografías. Yo, además, dentro de la parte técnica de la fotografía y, como os he dicho, sin haber sido práctico, sin haber ido a disparar, lo que sí que he hecho ha sido utilizar todos los recursos que habían en mi mano como para comprobar que la fotografía que estaba haciendo era una fotografía que estaba correcta. Entonces, primero que nada, tener bien claro el objetivo final de la toma para utilizar el fondo o la iluminación más conveniente. Evidentemente, si yo sé que en una fotografía voy a querer cambiar el fondo, lo que no voy a hacer es, si estoy utilizando un fondo verde, o sea, si la chica, por ejemplo, va vestida con algo verde, utilizar un fondo verde. O sea, sería absurdo, porque luego estaría teniendo muchísimo más trabajo a la hora de tener que recortar. Con lo cual, tengo que tener muy claro qué es lo que voy a hacer con esa fotografía para saber qué fondo es el que va a ser el más acorde para que a mí me simplifique luego el trabajo de postproducción. Sobre exponer lo máximo la toma sin perder detalle en los blancos para poder tener un mayor rango de color en la imagen capturada. Esto, bueno, creo que ya lo habréis visto aquí, ¿no? Se habrá explicado ya varias veces que las cámaras digitales no tienen detalle en la zona de negros. Con lo cual, como estamos hablando todo el rato de postproducción, de retoque, de retoque intensivo, necesitamos en todo momento tener la máxima calidad de nuestra imagen. Si tenemos un mal rango dinámico, evidentemente, empezaremos a intentar sobreexponer, vamos a empezar con el ruido, vamos a empezar con el banding y no vamos a poder hacer este tipo de trabajo. Con lo cual, buscar la máxima sobreexposición, evidentemente, sin tener que hacer ninguna pérdida. Yo, para poder ver esto bien y sin fiarnos, evidentemente, de lo que tenemos en cámara, recordemos que el histograma que vemos en cámara es el histograma de una imagen procesada a JPG bajo los parámetros que tenemos puestos en la cámara, aunque estemos disparando el RAW. Y no me puedo fiar del histograma que estoy viendo ahí. Necesito un histograma que sea visible ya en el ordenador y con el programa que voy a utilizar para revelar. Con lo cual, sería conveniente el uso de cualquier tecnología, Wi-Fi, USB, Fireware, para conectar la cámara con el ordenador y poder tener una referencia visual más exacta del disparo. Por ejemplo, yo utilizaría Lightroom para poder conectar la cámara y directamente estar viendo la imagen, pues, de por sí, en una pantalla, evidentemente, más grande, pero poder estar analizando el histograma del disparo real del RAW allí y no el que me está dando la cámara. Entonces, sabré si he quemado y no puedo recuperar, voy a tener que cerrar, etcétera. Y luego, pues, cosas en este caso como el disparo remoto mediante visualización directa de la cámara en otros medios, pues, también es una cosa que a mí me vino de maravilla. En este caso, como os digo, pues, si yo te quería sacar, o sea, hacer una copia de ese cartel de cine en el que el modelo tiene una determinada posición, determinado gesto, el tener que estar detrás de la cámara y decir a la modelo ¿Levanta un poco más el brazo? No, un poquito más. Un poco, para eso prefería ir delante de la modelo, tener mi referencia del cartel en la mano, tener mi iPhone en el que estoy viendo exactamente lo que está viendo la cámara, que la tengo en el trípode puesta, ¿vale? En tiempo real, y poder estar comparando cartel y lo que ve la cámara y coger a la modelo y empezar a levantarle un poquito el brazo y ver que me coincide perfectamente, ¿no? Incluso desde el propio teléfono, luego apartarme y hacer el disparo de la cámara, evidentemente. Poder cambiar los parámetros, etc. Pues, programas como el DLS remote que hay en la Apple Store, y en el Android Market también, tanto para iPhone como para Android, pues, pueden conectar cualquier cámara, hoy en día, ni a Canon, Nikon, etc. Pues, creo que vamos que ya soporta muchísimas marcas. Y es una herramienta que va muy bien. Y, bueno, pues, poco más. Os voy a enseñar, en todo caso, perdón, un pequeño ejemplo de, bueno, el making of de la sesión esa que yo hice, que yo os digo que fue mi primera sesión, la primera vez que me ponía a disparar o a hacer algo, y ya nos metemos luego con la manipulación de las imágenes y vemos todo el proceso, ¿vale? ¡Gracias! 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 Vale, no sé por qué... Sí, dalo. No sé por qué las miniaturas esas son... Lo que dice, las miniaturas del Lightroom será. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora os enseño las imágenes en grande, porque ahí no se podía comparar bien.